Los miembros de más de 25 grupos del cartel, como se denomina a los integrantes unidos por el WhatsApp, aunaron esfuerzos para poder llevar un mercado a las familias más necesitadas del área metropolitana. Y de verdad que ha sido una ayuda porque pues hoy ya amanecíamos sin nada y el gobierno pues prometió traernos a los barrios de mercadito y de verdad no, estamos paralizados, sin va a comer, hay niños, sí, y hay personas mayores y de verdad no tenemos cómo darles de cómo salimos. Yo estoy en el cartel 25, entonces yo le envío un mensaje al cabo para que me hiciera el favor, que necesitábamos un mercado porque estamos sin trabajo y sí, él me respondió y todo quedó cargado para hoy y sí, están haciendo entrega. Con el cartel 21, me comuniqué con el cabo porque de verdad necesitamos la ayuda y sí, afortunadamente somos los que recibimos la ayuda, muchos también del cartel. El grupo, encabezado por el creador de los carteles, se encargó de llevar los mercados a los diferentes sectores. Somos 25 grupos de WhatsApp, noticias, y pues esto se hizo una labor entre todos los integrantes de los grupos, se hizo unas rifas, se hizo donaciones y se pudo sacar más de 50 mercaditos. Hemos estado llevándolos así, casa sobre casa, con todas las medidas de seguridad y pues entregando así como pueden ver, entregando los mercaditos a los mismos integrantes de los grupos. Fueron 50 mercados los que se reunieron con esfuerzo y sacrificio, pero que representan para los beneficiados una luz de esperanza para sortear la crisis generada por el aislamiento y la imposibilidad de trabajar.